Y con cariño y respeto a Atlanta y al resto de los equipos. ¿Quién es este señor? Otamendi. ¿El que está a tu espalda quién es? Edison Cavani, uruguayo. ¿Y por qué tenés estas dos imágenes? Estas dos, y te agrego a Chiquito Romero. Pero, ¿qué pasa? ¿Se van, se quedan? Te voy a explicar. A ver, explícame. Son tres mundialistas. Sí. Se viene el mundial, pero vos sabés que tiene una fecha de vencimiento el futbolista. Dolorosamente sí. Dolorosamente sí. Trabajan con el físico. ¿Viste que volvió Luisito Suárez? Sí, claro, lo vi. Sí, bueno. ¿Viste? Para acá le sobra. Para acá le sobra. Para el Barcelona de aquel momento. Ni le alcanzaba para el Atlético de Madrid, porque ya un kilito de más, ¿viste cómo es? Ya no juega. Ya no juega. Pero viene el mundial cerca del predio de la Celeste. Maravilloso. Maravilloso para él. Evento, no hay problema. Ya está, ya está cocinado. Edison Cavani, que también es de salto. ¿Dónde juega este muchacho? Este, vos lo tenés que conocer bien, porque tu hijo... No, si yo te pregunto, porque no sé. Tu hijo es de Vélez y jugó en Vélez y es un hombre clave en la selección argentina. ¿Y ahora dónde está? No, ahora está en Portugal. Por eso. Pero, Matías Patañán dijo... ¿Quién es Patañán? Patañán, además de ser un hombre de los medios, que vos ya sabés, el Grupo América también. Hasta ahí, mirá. Matías Patañán. Cierro los ojos. Sí. Y era el Grupo América hace 25, ¿te acuerdas, Mauricio? Sí. Y caminaba Menotti, Maradona. Bueno, bueno, así se introdujo mucho en el mundo del fútbol y es dirigente de River hoy. Porque está Armequian también. Claro, por supuesto que sí. Y Patañán es un tema muy claro. Dice, yo ya lo sondié a Otamendi. Y quiero que después del Mundial, en este caso después del Mundial, quiero que venga. Epa. O sea, para decir eso, conociéndolo yo a Patañán, te digo que ya habló. Ya habló. Ella tiene casi todo. Ya habló. Ya habló. Ya está. Ya habló. Con moñito. ¿Querés que lo llamemos a Patañán para la semana que viene? Dale. Lo invitamos a sacar el piso. Bueno, ningún problema, le preguntamos. Ah, y Chiquito Romero te quería contar. ¿Y qué pasa con Chiquito Romero? Chiquito Romero quiere volver al seleccionado. Está casado con una muchacha muy conocida. Sí, Eliana Huerzio. Sí, pero ese muchacho nunca jugó, siempre estuvo en el banco. Exacto. Siempre estuvo en el banco. Increíblemente, pero en Europa. A eso me refiero. Y cobrando en euros. Pero siempre estuvo en el banco. Bueno, pero ahora estuvo sorprendentemente ayer en el predio de Seiza, visitando a Riquelmeyla, los muchachos de Boca. Ah, mirá qué bueno. Bueno, el lunes va a haber una definición. No, él quiere volver porque quiere volver a la selección. ¿Sabes que el predio de Seiza de Boca está pegado a la vuelta? Está muy lindo. Igual me parece que Scaloni ya tiene definidos los arqueros. Total, ya está. Ya está jugado. Ya está, ya está. Por ahí es un buen regreso. Y están reservados los camellos. Yo igual creo siempre que a pesar de no jugar, me parece que se queda en Europa. ¿Sabes por qué? Porque siempre anda muy bien con el tema billetera, Romero. Claro. Anda muy bien. Recién le preguntaba yo a Demendigure. Sí. Lo traemos. Esperá que remonte el peso argentino, me dijo. Que siga cobrando en dolarete o en euro. Es una locura. Esto, muchachos, igual te hago un resumen claro. ¿Por cuánto menos? No, no, vienen, estos sí que vienen por el famoso dicho de la gaseosa y el sanguichí. Sí. No hay otra. Bueno, está bien. Es el peor momento para venir al fútbol argentino. Bueno, está bien. O sea, vienen por afecto. ¿A vos te gusta cómo juega este muchacho? Sí, yo también dije sí. Me encanta, me encantan los tres. Bien. Chiquito Romero también me gusta para el fútbol argentino. Hace mucho que no lo veo. Hace mucho que no lo vemos porque no juega. Pero un arquero, viste, que puede pegarlo hasta los 40 hoy. Hoy en día, ¿no? Acá tenemos al querido Goico que mañana se pone la camiseta y va al Mundial. Viste cómo está físicamente. Pero es impecable, además lo queremos.